En nombre de la comunidad educativa, quiero expresarles el maravilloso sentido de gratitud cuando se hace realidad un sueño, cuando nos sentimos escuchados. Desde el año 2010, comenzamos las gestiones administrativas para mejorar la planta alta. En este año, estas acciones nacen desde una necesidad por cubrir el espacio de la terraza con el cerramiento que hoy podemos nombrar como nuevas salas, nuevo Zoom y otras dependencias con un acceso seguro definido por una escalera amplia y moderna, generando así espacios versátiles de encuentro y de exploración para ponernos en el centro de la escena y transformar no solo el espacio físico, sino también posibilitar el desarrollo de diversas actividades por las que permitirán otras expresiones desde el saber, el conocer y el hacer, donde el alumno puede moverse cómodamente, automotivarse para comprometerse y trabajar de manera social y cooperativa. Nuestros exalumnos y nuestras niñas y niños de hoy están muy expectantes para abrir las puertas al nuevo espacio o habitar porque es allí donde se verá un sueño hecho realidad, junto a quienes los acompañan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes, quienes no descuidaron la esperanza para andar un camino donde podemos despertar con nuevas ilusiones, fortalecidos por los esfuerzos permanentes y la contribución continua de los cooperadores e integrantes del Club de Madres, quienes se suman a la aventura de la solidaridad. Valoramos en especial la actitud comprometida del delegado regional Juan Cruz Jiménez en la gestión del aporte provincial para la construcción de la escalera como acceso a planta alta, junto al acompañamiento de nuestra señora supervisora seccional, licenciada Alejandra Regiardo, que hicieron posible concretar esta importante obra. En cada etapa de esta historia todos contribuimos, todos aprendemos y todos seguimos creciendo.